Hoy es miércoles 10 de noviembre del año 2021. Estamos con Alejandro Rangel, ¿edad? 43 años. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. ¿Y ahora dónde vives? En San Antonio, Texas. ¿A qué te dedicas? Soy mecánico. ¿Qué tipo de mecánico? Automotriz. ¿Y trabajas de noche? Sí. ¿Sabes que ese taller no cierra a ninguna hora? Pues, de hecho, en el día se mantiene cerrado. ¿Cómo es? Un taller automotriz que cierra de día y abre de noche. Sí, está un poco fuera de realidad, pero es parte del problema que tengo. ¿Qué problema que tiene o qué tiene el taller? ¿Quién es el taller? Es mío. Ah, es mi taller y abro de noche. Y solo trabajo y solo abro de noche. Bueno, o sea, es decir, de noche trabajo en los coches y eso, en el día, duermo muy poco. Eso es parte, le comento el problema. No, pero ¿cuál problema? Si usted es su propio patrón, es su propio taller. Pero, pues, todo empezó por, pues, no fue porque yo haya querido. De hecho, pues, ¿qué taller puede? He perdido mucho, pero bastante, bastante trabajo. Obviamente, los clientes no quieren venir en las noches a arreglar sus coches. Es que ¿quién va a ir de madrugada a llevar el coche al taller? Y las personas que, mis clientes, los que, pues, bueno, siempre han estado conmigo, que me siguen buscando. Bueno, pues, me dicen, bueno, ahí te dejo mi coche. Yo sé que trabajas en la noche, mañana vengo por él. Y así es como he estado haciendo. Pero es usted que tiene que cambiar eso. Y para eso no necesito una hipnosis. No, sí, definitivamente no. No, eso es, este, se vino dando así y se, inclusive, ya se llegó hasta a ser una costumbre. Por lo mismo de, 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 este, de lo que pasó con, o sea, el, el motivo por el cual llegué a hacer eso de, 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 porque prácticamente, pues, me estaba escondiendo. Este, aquí encerrado en el taller para. Me estaba escondiendo. Y, pues, tenía que trabajar de noche. O sea, de noche es cuando pude abrir la cortina, mover coches y hacer algo. Y los vecinos no se quejaban del ruido tan, 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 golpes y demás y cada, y trabajadores. Bueno, realmente, aquí donde, donde está el taller, aquí, o sea, inclusive este, este pedacito que ve aquí, yo lo hice, yo lo adapté, este, para poder estar un poquito a gusto. Este, este, es una, es una zona, es una zona de trabajo, una zona industrial, pues, son, da cuenta como un hangar, más o menos un hangar de aviones así grandote, dividido en varios talleres. Entonces, en uno de esos, bueno, yo rento dos, dos unidades de, 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 de ese, de ese building, de esa construcción. Bueno. Aquí estamos, desgraciadamente. ¿Qué paisaje te gusta? Paisaje. Eh, me gusta mucho el mar. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Alejandro Rangel también. ¿Vive? Sí. ¿Cómo llama tu mamá? Consuelo, Holanda. ¿Vive? Sí, también vive. ¿Y tú con quién vives? Con mi esposa, Rosario, Paddy. ¿Cuánto llevas con Rosario? Dos, de, con los, de vivir con ella, cuatro años. Listo. Ahora sí que estás dispuesto a cambiar hoy. Pues, voy a hacer todo lo que esté a mis manos. Quiero quitarme este, este sentimiento de culpa, este, este enojo que tengo conmigo continuo. Enojo, continuo conmigo. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, ya no quiero tener ansiedad. No quiero que me den esos, este, como ataques de ansiedad. Ansiedad. Listo, ¿qué más? Miedo. Listo. Listo. ¿Qué más? Y sobre todo lo que más quiero es entender a mi esposa, entender sus razones, sus motivos que la abrían a hacer, cosas que me lastiman y... Listo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Perdonar? Quiero perdonar. La relación con tu papá, ¿es buena o mala? Buena. ¿Y con tu mamá? No, no, buena, así como yo quisiera, pero... Hablamos. Bien y... ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues creo que... Con eso... ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Por ahora, un primo que murió hace tiempo. ¿Cómo llama? Chema, José María, le decimos Chema. Chema. Entonces vamos a comenzar, a ver qué pasa. Claro que... Voy a hacer un corte en la película. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar... Con ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, metafísico, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento de tu vida. Niño o grande. Triste o con miedo. Uno. Dos. Si era de día o de noche. ¿Será por la tarde? Es por la tarde. Es por la tarde. Estaba... Estaba... Por oscurecer, pero todavía había luz de día. Estaba... Estaba reparando un carro de... Un vecino... De... Donde vive mi mamá. Y... Yo me quería yo venir para... Bueno, ya tenía... Muchos... Este... Problemas económicos y... Y este... Pues estaba un poco desesperado porque no... Las cosas no iban bien en... En México y... Y había hablado con Chema... El día que tuviera un viaje para Laredo... Él es... Él era trailero. El día que tuviera un viaje para... De México... A la frontera, pues... Me avisara que... Me iba a ir y pues... No me esperé que fuera tan... Tan pronto. Él... De repente me habló... Sonó mi celular, me habló y me dijo... Ya, llego ahí en tanto tiempo y... Y fue por mí. Apenas y me dio tiempo de... Regresar... A donde vivía... De despedirme de mis hijas... De tu mamá... Y siento... No sé, me faltó abrazarlas... Me faltó... Fue una despedida... Como rápido, rápido... Me tengo que ir y... Agarrar una... Maleta... Dejarles apenas... Pues... Un aparte para vivir esto... No sé, a lo mejor un par de días y... Y salirme así con... Con Chema... Muy bien... Las extraño mucho... Sobre todo a Nicole... ¿No le puedes hablar por teléfono? Sí, lo hago, pero... A veces... No lo he hecho... Prefiero no hacerlo... Que me termina... Termino sintiéndome mal... Pues extrañándola más... Y... Y así adopté por... Por algo de tiempo... Y que mejor no le hago... Porque pues si no me van a dar ganas de llorar... O me van a poner a poner mal y... O luego le hablaba... A cierta hora... Ahora piensa como Nicole... Mi papá no me llama... Eso es que no me quiere... Eso es que no me piensa... Mi papá no me llama... Piensa como ella... Eso es lo que... Lo que luego me... No, luego eso es lo que pienso de... Y ya... No sé, me imagino que... Estaba muy chiquita... Cuando la dejé... Pues eh... Ahorita se acuerda de mí... Porque cuando hablo con ella... Pues sabe que... O me pide algo... O... Pero no como antes... Cuando recién le llamaba... Que me... Que yo... Que estaba yo aquí... Y le hablaba... Me decía... Papito, ya me quiero ir contigo... Y... Pues su mamá la regañaba... Y me hablaba... Y me decía... Ya vente por fin... O... O me decía... Ya ahora sí vas a venir a dormir hoy papi... ¿Cómo llamaba la mamá de ella? Wendy... Quiero platicar con Wendy... Permítele que se exprese a través de tu mente... Quiero platicar con ella... Wendy... Te saludo... Y te hago una pregunta... ¿Qué te sucedió con Alejandro? Yo lo quería mucho... Lo querías mucho... Lo querías mucho... ¿Él se despidió de ti cuando se iba a ir para Estados Unidos con su primo? Sí... ¿Y entonces en qué momento lo dejaste de creer? Es que... No sé... No sé... Se portó muy mal... Pero él se fue a probar suerte... A ver si le iba bien... Eso no es portarse mal... Eso era... Como decimos nosotros... Tirar el aventón... A ver si tenía suerte... Y su primo Chema... No le dio mucha opción de pensar... Sino que tuvo que decidir así ya rapidito... Yo no le creí... Que se iba a ir así... Yo jamás creí que nos fuera a dejar... Que nos fuera a abandonar... Es que... Es que él tampoco creyó que iba a hacer ese viaje así como... Él le dijo al primo... A ver... Cuando... Cuando resultaba el viaje... Resulta que... El primo lo llamó... Alíste sé que ya voy por usted... Él tampoco tuvo tiempo de pensar... Sí, lo entiendo... Y ustedes se siguieron comunicando... Después de que él se fue... Sí... Yo estaba muy preocupado por él... Eso... Pero él... Ya no hablaba y ya no... Pero cuando hablaba... Tú le preguntabas... ¿Por qué no hablaba? Sí... Sí... Pero es decir... Es muy mentiroso... A él es mentiroso... Y cuando te casaste con él... ¿Era así también mentiroso? No... Entonces... ¿En qué momento le cogiste mentiras? Yo empecé a ver que... Estaba mal... Porque cada vez hablaba menos... Y... Teníamos... Pues tal vez él y yo problemas... Pero... Él nunca lo hubiera hecho... A sus hijas... ¿Cuántas hijas tienes con él? Las amaba... Él era... Era su papito... Ajá... ¿Y cuántas hijas tienes... Con Alejandro? Tres... Tres... Tres hijas... Y... Y Nicole era la mayor... O la menor... Es la menor... ¿Y cómo llaman tus hijas? Alessandra es la mayor... Ashley es... La del medio... Y Nicole la menor... Listo... Entonces... Él te mandaba dinero... Cuando se le fue a Estados Unidos... ¿O cómo hacías para sobrevivir? Sí... Sí... En un principio... Pues... Llegó... Sí... Sí... Hasta la fecha... Siempre me da... Ah... Bueno... O sea... Que esa relación... Wendy... Con Alejandro... Todavía está vivita... ¿O ya no? No... Él ya tiene su vida... Ya... Él me dijo que... Ya nunca va a regresar... No... Eso no... Uno... Habla del presente... Pero no... No va a hablar por el futuro... ¿Cómo no va a regresar... Si tiene tres hijas... Ahí en México... ¿Y tú te volviste a organizar también Wendy o no? No... Wendy... ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Te volviste a organizar? Solamente dedicarme a mis hijas... Mmm... No... Pero... Si tú estás joven Wendy... Imagino que eras bonita porque... Si Alejandro te escogió... Para tener su familia... Porque eres bonita... E inteligente... Tú puedes... Organizar otra vez tu vida... Como lo organizó Alejandro... ¿O no eras bonita? Pues sí... Ah... Pues ándele... Pues órale... Tú estás joven todavía... Y tú necesitas quien te ayude... Con tus hijas... Yo sé que Alejandro... Está pendiente de ellas... Pero... Necesitamos una persona que también te ayude ahí de cerca... Porque... Tú y Alejandro... Son los futuros abuelitos... De tus futuros nietos... Cuando ya tus hijas se casen y tengan familia... El abuelito... El viejito... Va a ser Alejandro... Que vive allá en el norte... Sí... Pero es el abuelito... Y tú eres la abuelita... Entonces Wendy... Perdonas al viejito... Al futuro abuelito... Si en algún momento te sentiste mal con él... Es que yo no le hice nada... No me lo merecía... Yo siempre lo apoyé... Estuve con él... Y él me engañó... No sabemos si te engañó... A lo mejor... Él no fue capaz de decir que estaba pasando dificultades en el norte... A lo mejor... Él todavía te piensa... Se divorció de mí... Escondidas... Y se casó con otra mujer... Y es que no... Wendy... Se puede divorciar... A escondidas... ¿No? Ni Taf... Tu firma también... Sí... Pero él no hizo... No hizo bien las cosas... Ah... Entonces ese divorcio... No fue legal... Todavía no... No funciona... Pues sí... Pero más que... Es como... Como... Yo le dije... Por mí... Bueno... Me pudiste haber fallado a mí... Pero a tus hijas... Ah no... Ahí sí estamos de acuerdo... Wendy... De todo lo que has dicho... Ahí estamos de acuerdo... Son sus hijas... Ahí sí estamos completamente de acuerdo Wendy... Tú al fin y al cabo... Eras una desconocida para él... Pero sus hijas... Ya son parte de sus genes... Son parte de su ser... Son su familia... Y te ha dicho... ¿Por qué no las llama? No... 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 Ahí sí... Ahí sí Wendy... Tienes razón... Entonces tú... ¿Qué le dices a las niñas? Que por qué el papá no las llama? Pues Alessandra y Ashley... Ya son... Saben... Saben de... De la relación que tiene su papá... Ya... Ya la... Han aceptado... Ya hablan con su papá... Ya no como antes... Pero... Están hablando... Sí... Y la niña... Pero Nicole... Pero Nicole... Pero Nicole... ¿Qué culpa tiene? Es que ninguno tiene culpa... Alexandra... Ashley... Tampoco tiene culpa... No eso... Son circunstancias que se dieron... Es que eso es lo que pasa con ese país del norte... Wendy... No sabe uno si son... Más las familias que ha desunido... Que las que ha unido... El famoso sueño... Que para muchos se ha convertido en pesadilla... Esa es la cosa... Wendy... Que algunos si les ha funcionado... Y han llamado a su familia... Se la han llevado... Y ya han hecho fortuna... Algunos... Pero otros no... Otros pagaron un precio muy alto... Su familia... Él... Él me ha dicho muchas veces... Que no es solo culpa suya... Yo no me quise ir con él... Tuvimos la oportunidad... Y yo no quise... Yo no quise regresar otra vez allá... ¿Qué le argumentaste? ¿Qué le dijiste para no irte para allá? Que yo no quería traer a las niñas como... Pelotita de ping pong... De aquí para allá... Y de allá para acá... Y de aquí para allá... Tienes razón... Porque les quitamos las raíces... Ya no... En el colegio ya no tienen compañerita... Ni compañeritos... Porque como están de aquí para allá... Como bolas de ping pong... Eso es la idea... Ya habían sufrido mucho las niñas... La primera vez... Y más Alessandra que es la mayor... Ya había pasado... Cuando lo deportaron... Que nos tuvimos que regresar a vivir a México... Mmm... Ya... Yo por eso no me quise ir y... Y la verdad aquí mis papás me ayudan mucho y... Y las niñas tienen raíces y tienen familia... Que no está completa así... Pero por lo menos tienen algo... De aquí para allá no hubieran tenido nada... No sé... Tal vez creo que tienes razón... Pero... No es la forma... Chema... Espera un momento... Que voy... A hablar con... Eh... Wendy... Espero un momento que hablar con Chema... Que ya pasó por esta dimensión... Que ya está en la luz... A ver qué opina... El que ya ve todo desde lo alto... Chema... Te saludo... Y te hago una pregunta que acostumbro... Tu primo Alejandro es inteligente o es tonto... Te arrependeja ese güey... Está inteligente pero se hace el pendejo... Sí... Está re... Lo va a ser a su primo Nefi... Vas a ver... Entonces... ¿Qué consejo le das a ese pendejo Chema? Es que es necio... Es bien zambiador el güey... Se lo he dicho... Tiene todo... Es bien zambiador... Este... Este vato está... Tiene todo... Este cuate está... Está... Le he dicho... Ya güey... Hace esto... Hace el otro... Se parece que le digo que lo haga... No... No... Este güey no entiende... Es que el vato lo he visto... Bueno... He ido hasta allá con él... Y le... Le agito la cabeza... Y no entiende... Acá... Pues... Va a tener que entender... Porque ya está en la mitad de su vida... Le faltan... 47 años... O cambia... O cambia... O cambia... Pero este güey... No puede seguir así... Entonces... ¿Qué otro consejo le das... A tu primo güey? Le eche ganas... Le eche ganas... Que le eche ganas... Que no pase lo mismo que yo... Que me vea como... Como para andar de cabrón... Acabé... Y yo estoy con él... Ya le dije que siempre voy a estar con él... Que no se agüite... Lo que se le quite a lo pendejo... Ya le dije... Ya le dije que mientras esté... Yo a un lado de él... Nadie se va a meter con él... Eso... Yo voy a leer... Chema... Lo que le escribí con tu primo... A ver qué le aconsejas en cada punto... Primer punto... Tenía culpas... ¿Qué culpas estaba cargando ese güey? Pues lo de... Cuando conoció a su... A su vieja... Y platicaba de ella... Y bien emocionado... Y eso... Yo le decía... Güey... Está bien... Pero... Cálmala... Porque... Te estás enculando con la vieja güey... Y pues... Ya si ya te... Ya estaba clavado con ella... Pues que... Que hablara... Que hiciera las cosas bien... Pero no... Todo lo hizo al revés... Todo lo hizo al revés... Y cada vez se... Se enojaba más y... Todo el tiempo enojado... Ya no sabía... Ya no tenía vida... Ya nada más era estar inventando algo... Haciendo algo y... Para cubrir una y otra y otra y... Y... Y hasta que se le cayó todo... Todo... Yo le dije... Va a llegar... Va a llegar... Y el día que ella no sabe ni qué hacer... Y no está ahora ni bien ni con su vieja la de ahorita... Ni con su vieja la de antes... Ni con sus hijas... Ni con... Pero a él me falta... Para él a él... Ni con sus hijas... Ni con sus hijas... Ni con sus hijos... Ni con sus hijas... Y a ver si te escucha... y a ver si te escucha es lo que le digo al güey pero nada más dice que como acabó, ve como acabé como acabé y apenas va en la mitad de su vida entonces quien se lo va a aguantar cuando tenga 70 años eso es lo que le viene diciendo al cabrón que la vieja que tiene pues a lo mejor se es cabrón pero va a estar con él ya ha estado con él está malo y eso se aplica el cabrón pero está necio este güey ese güey ese primo que te conseguiste güey cabrón pero es bueno es bueno entonces Chema, retira de las culpas a ese güey por lo menos para que empiece vida nueva hoy hijo ya cabrón alivianate chichi vamos al punto siguiente me mantenía continuo enojado conmigo mismo imagínate ese güey cabrón además es tonto enojándose con el mismo mandándose a chingar el mismo por eso estoy aquí por eso estoy aquí por eso estoy entonces ayúdese güey para que se perdone a sí mismo ¿listo? sí listo punto siguiente y este es muy importante para tu primo Alejandro me decía que él tenía ansiedad hay que retirársela ¿qué estaba causando la ansiedad en ese güey cabrón? el miedo ¿y a qué tenía miedo tu primo? desde morrito le tenían miedo a la oscuridad pues aquí y ahora le tiene miedo a su vieja le tiene miedo a todo el mundo este güey ¿se nos apendejó este güey después de viejo? sí pues ya no quiere ni salir a la calle ya el güey dice que nada más quiere estar aquí imagínate que miedo a la oscuridad y trabajar de noche parece una luciérnaga un búho sí entonces ¿qué vamos a hacer? Chema ¿le retiras eso a tu primo? sí retírale todo eso toda esa basura emocional toda esa porquería quítasla como dicen los jóvenes cámbiale el chip a tu primo que quede como nuevo para que disfrute los 47 años que va a comenzar hoy que sea el cuarentón más feliz de todos los mexicanos retírale por completo esa ansiedad o si quieres le das un poquito para que haga un llavero de recuerdo listo listo punto siguiente tenía miedo ¿a qué tenía miedo ese cabrón? estar solo ahí solo no está está con su vieja está contigo llama a las hijas cuando las quiera llamar ese cabrón no está solo sí pues yo no puedo estar con él siempre ah pero él puede llamar a sus hijas cuando quiera y bien o mal ahí está la vieja también con él entonces le retira esa miedo ya le dije que aunque no esté la vieja que no no va a estar solo entonces compénselo él a ti sí te cree sí pero me corre el güey y dice que ya no quiere me corre el güey si le insisto mucho sí pues no se deje correr usted es espíritu ¿qué le estás diciendo? ya se le viene que no que no va a estar solo aunque se quede solo el lugar él piensa que va a estar solo pero siempre ha tenido todo lo que él ha querido Alejandro entonces ¿retiras ese temor que tenías? ¿o le quieres guardar seis meses más? ¿chema? 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 te está hablando Alejandro me da miedo este güey si ya está muerto ¿qué hace aquí? ¿para qué me...? el que acaso está muerto lo que murió fue el cuerpo el estuche es como un conductor quedarse sin la track sin el camión lo que no tiene es el camión pero él sigue siendo un conductor después consigue otro camión otra track creo que en el fondo gracias pinche chema gracias pinche chema ahora chema vamos al siguiente punto quiero entender a mi vieja a mi esposa darle una clasesita así corta como entender a las mujeres yo por eso me morí contame ¿qué fue lo que pasó ya que mencionaste ese tema chema? ¿tenías varias? de madre tenía en México una una en San Luis la de Matamoros pues pues ellas tres nomás y las cuando yo por ahí nomás ¿y entonces se encontraron todas en el velorio de tu cuerpo? no nomás dos y mi prima ¿te acuerdas? pero una de ellas no fueron ellas no sé pero pues empecé a agarrar una enfermedad y ya no me salí de ahí ajá y solo me dijeron que me habían hecho una bujería o una chingadera de esas pero pues ya ¿cuál chingadera? que estaba chingando mucho era usted sí le digo que no entiende la mujer a la mujer nunca la va a entender en fin dale una clasesita así como rápida de cómo entenderlas usted que tuvo varias que aprenda a perdonarla eso sí es importante que perdone perdone si así como la quiere que le bueno chamamo hablar de otra vieja viene importante en la vida de este cabrón cuando te suspendes que entra una llamada telefónica al celular pero ya continuamos estamos esperando que solucione lo de la llamada y seguimos vuelve vuelve a colocar el teléfono para que la imagen quede horizontal es que no se le aparece con la mano permita gíralo y muévelo para que el automático vuelva y ponga la pantalla horizontal ok o si no lo dejas así y yo lo ajusto aquí déjalo así déjalo así déjalo así déjalo así ahora sí ya se organizó le voy a bajar un poco para donde está bien así está bien cierra los ojos ahora levanto un poco la almohada porque la imagen se puso borrosa ahora sí ya ahí está bien entonces cierra los ojos y continuamos Chema te estaba hablando de que este güey tiene otra vieja muy importante en su vida la futura abuelita de sus futuros nietos Wendy o sea que este güey ahí donde lo es tiene dos viejas que lo quieren ¿qué consejo le das con respecto a Wendy? la que lo esperó y todavía no organizó su vida me imagino que con alguna esperanza que tenía con este güey primo tuyo con este cabrón ¿qué le aconsejas? ¿que la llame? ¿que le pida perdón? pues sí de eso él ya ya le dije que haga lo que que no que no le ande nomás hablando ahí para para darle esperanzas o para que acá porque eso no está bien y ya ya no habla con ella ya tiene chingos que no habla con ella pues tiene que volver a hablar otra vez con ella porque es la futura abuelita y es la unión con sus hijas habla con su habla con su hija con Alessandra y ya cuando es algo que se necesita en la casa aquí pues yo le hablo pero ya no el problema ya no ya no le pesa el problema con Wendy ajá ya no pesa porque ya pues por la buena por la mala como sea pero las ya saben ya se sabe todo y Wendy también hizo lo que tenía que hacer ella se puso en su posición o sea ella agarró la onda y ya no ya no se metió ya no ya no buscó ya nada y y si está en contacto con sus hijas pues está bien a menos de que se necesite algo para la casa o eso sí pero pero este wey cabrón por lo menos organizó su vida con la vieja pero Wendy siendo bonita inteligente guardó la esperanza hasta el último momento ¿qué le aconsejas entonces a Alejandro? que ya no lastime que no la lastime ya le hizo mucho daño ajá entonces que le pida perdón sí dale ese consejo a tu primo este wey cabrón te hace caso a ti pídale pídale perdón sin culpa mi hijo pídale perdón bien se enoje ¿quién se enoje? ¿quién se enoje? ¿quién se enoje? listo vamos al punto siguiente Chema estoy mirando qué puntos faltan pero veo que no veo que la lista que me hizo tu primo ya está está lista hay una revisión interior una introspección espiritual Alejandro a ver si encuentras algo para retirar o cambiar este wey se tiene que tiene que aprender a decir que no que aprenda a decir que no pues dale una clasecita espiritual ve a wey y lo voy a enseñar a decir no y se lo enseñas entonces enséñale a decir no ya no va a ser ya no tiene que estar así ya tiene que aprender a decir que no a darse un lugar eso parece un gatito este wey ¿y por qué parece un gatito este wey? le hacen, le hacen, le hacen ya está y si le hicieron pues que aprenda a perdonar que ese sí que haga las cosas eso es que aprenda a perdonar si no perdona no puede ni estar el a gusto ni vivir ni y todo el tiempo estar pensando y estar a la defensiva a ver a ver a dónde viene el chingadazo a ver ahora y estarse cuidando de un lado cuando ching ya te llegó de otro y no sabes ni por qué ya le dije que nadie va a ver por él y todo el mundo se le vuelve al mismo tiempo hasta parece que se ponen de acuerdo todos y le hacen la misma chingadera y cuando ahí está todo de puto y ching y ching y hay solo que lo dejan ahí estoy yo y luego por el wey este pues tú que ya pasaste por aquí enséñale a vivir a tu primo el hijo tiene que tiene que dejar pasar que se le está yendo la vida nomás se le están pensando en lo que le hicieron y el por qué se lo hicieron y el que le duele y esto y como si el pasado se fuera a devolver como si pudiéramos cambiarlo no se llama ¿puede cambiar? ¿se ya se fue? hay que disfrutar es el ya el ahora el presente y si le toca estar solo pues le toca pero que ya lo que vaya a estar solo pero pues que lo pero que se defina de una vez y va bien que si ya le toca que entiende el cabrón nomás quiero que entiende eso es lo único si entiende eso podemos hacer más fácil pues pues tú conoces tú conoces a ese cabrón mucho más que otros si bien pinche chillón tiene que despegarse la vieja si la vieja ya no lo quiere que se despegue de ella ya cuántas chingaderas no le hizo y ahí sigue no entiende el vato cuántas pendejadas no hizo cuánto no no entiende ya le dije si va a estar aunque te quede solo cabrón pero pues quédate solo pero bien por lo menos contento sonriendo como tú decías como tú decías al principio Chema él es inteligente lo que pasa es que se hace el pendejo lo trae pendejo la vieja no sé por qué punto se vuelve o que está enamorado o que está pendejado ¿y cuál la diferencia Chema? cuando ya te faltan el respeto y tú faltas el respeto lo más que te fueres algo ya nunca va a haber nada nunca va a ser lo mismo ya quedó el rayón sí pero este güey le hacen una y otra y otra y nada más se le va acumulando acumulando pero hay no más que estar metido con la vieja pues si tanto la quiere para que le para que le hace chingadera para que se aguanta que le hagan chingadera tiene que superar si ella se va si ella va a hacer lo que vaya a hacer pues que lo haga y que no se ponga ahí con esa ansiedad ya porque él quiso nadie se lo pidió alejo de todos de mis tíos él solito quiso estar ahí donde está por seguir por seguir a la vieja y ahora la culpa ella y ahora le dice ella que que por ella dejó todo y pues eso fue porque él quiso esa parte que estás tratando ahí está bien interesante Chema eso que acabas de decir de que tu primo güey cabrón le estaba echando la culpa a la vieja de que por ella había dejado todo no fue porque él quiso claro fue porque él tomó la decisión ya tu primo estaba muy grande ya no era un niño ya no tiene amigos ya no tiene porque él quiso antes hasta cantaban lo llevan a cantar y a ver ya no quiere ni prender radio oye Chema y que cantaba tu primo rancheras sí cuál cantabas con él pues ándele pues cántele la misma que cantabas con él cuál era de piedra esa es la cama de piedra la cabecera o en el rancho grande una que se llama maracas pues ándale pues cántale empieza con tu primo a la canción maracas a mi joven te invito una copa o más bien te invito a tu primo se emocionó Chema entonces otra canción que no le emocione tanto ya no quiere cantar ya tiene mucho alguna que cantaba Pedro Vargas o María Bonita María Dolores María del Alma o no la sabe tu primo si se sabe mucho pues que ese güey nos cante una a ver si amantónelo un álpebra un álpebra infante o las mañanitas que todo mexicano ya sabe las mañanitas y vuelve si nos hubieran visto estábamos ahí sentados frente frente a frente podía faltarnos la luz y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como los tontos y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi y hace tiempo bueno ya por lo menos le alegraste un momento el día al güey lo pusiste a cantar bueno Chema ¿consideras que este güey ya está listo para comenzar hoy de modo distinto los 47 años que le faltan? sí entonces lo despiertas tú bien feliz bien contento lleno de happiness por todo el body sí o yes sí ya este güey ya entonces Chema procede a despertar a este güey cabrón para que siga chingando con alegría con felicidad te quiero te quiero por todo lo lo No vas a dejarlo. Gracias. Despídete ya de él y despiértalo. Ya feliz. Gracias. 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 Hola. 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 ¿Cómo te sientes? Uf. Ay, güey. Este. Ay, como que. Ay, no sé. No sé. Perdón, lo que es que. Qué tonto. No sé cómo me siento. Ah, pero te estás riendo. Qué bueno. Qué pena. Ay, qué pena. ¿Por qué? ¿Por qué estás riendo? No, no, no. Porque me levanto así y nada más me. Me levanto todo amensado así. Y me río porque no sé cómo estoy. Sí. Ah, pues mire a ver cómo está. Siéntase. Siente todo tu ser. Y observa si lo sientes feliz. Sí, como que no tengo hueva. Perdón. A lo mejor no tiene. Vamos a ver. A lo mejor no tiene hueva. Sí, pues no sé. Ah, sí, me dio pena así levantarme. Bueno, despertar, abrir los ojos, así como que muy. No dije nada, este. Está contento que vamos a hacer. ¿Cuándo es? Está contento. ¿Qué más sensación tienes? Sí, eso. Y quiero levantarme a hacer muchas cosas. Claro. ¿Y qué vas a hacer con tus hijas? Quiero hablar con Nicole. Eso, pues llame a Nicole. ¿Y qué vas a hacer con la mamá de Nicole? Con Wendy. Híjole, mamá. Es la abuelita de tus futuros nietos. ¿Qué vas a hacer con la vieja? Vas a pedir perdón. Sí, le va a pedir perdón. Pero ya... Sí, ya no... Ya aunque... Pues es que luego se... Pues se enoja a mi esposa cuando hablo con la mamá de mis hijas. Ay, usted, porque usted está contando que va a llamar a la abuelita de sus nietos. Pero, pues... Ahora sí le voy a... Y no, pero primero le voy a decir a mi esposa. Voy a hablar con ella bien. Y si quieres escuchar, escucha. Si no, pero yo voy a hablar con ella. Exacto, es que es la abuelita de tus nietos. De tus futuros nietos. Es la mamá de tus hijos. ¿Y tú ya? Sí. Y es que sí, bueno... Que tienes dos viejas que te quieren, listo. Y si hubiera sido musulmán, hubiera podido tener más. Pues es lo que les digo, pero pues... Espérense, me faltaron... Me faltaron cinco, pues se supone que son siete, dicen. Ah, listo. Se cambió religión y solucionado. No estuviera mi vieja aquí porque ahorita me da el pergadazo. ¿Qué más sensación tienes? Uff, pues... Mi esposa. ¿Te sientes renovado? ¿Te sientes renovado? ¿Qué pasa con otros campeones? Claro. Bueno. Pero... Bueno, imagínese si no. Listo, entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la puedes ver. Sí. ¿Qué le vas a decir a tus fans, a tus admiradores? Que él... No sé qué me hizo el doctor, pero me durmió y desperté bien contento. Ah, pues lleno de happiness, como dicen ustedes en Estados Unidos. ¿Qué creen, amiguis? Me durmió mi doc y me desperté bien contento, bebé. Pues órale. Bueno. Ya te voy a explicar cómo ves la película. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Sí! ¡Gracias!